¡Vamos a bajar mucho hoy! ¡Voy! ¡Voy! Levanten las manos quién se considera feliz. ¡Ya! 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 En internet hay una felicidad o emoción que aparece cuando se logra cumplir una meta determinada. Yo al principio creía que esto, o bien, porque esa meta ya la estábamos esperando, pero no siempre es así. Y más adelante voy a dar ejemplos sobre esto. Cada día de nuestra vida empieza con cierto estado de ánimo. Y como hay tanto estado de ánimo, es muy difícil que lo empecemos con felicidad. Pero eso no quiere decir que durante el día no podamos estarlo. Por ejemplo, todos conocen el lunes, ¿no? Bueno, este hermoso día, por lo general lo empezamos con flojera, porque nos gastamos todas nuestras energías durante el fin de semana. Y estamos como, ¡Fa, loco! ¡Es lunes! ¡No puedo creer que sea lunes! Volvemos a la rutina. ¡Dios! Encima, no hice lo de historia y me olvidé de comprar la fotocopia. Pero esas cosas pueden llegar hasta estresarte. Pero sin darte cuenta, el día pasa. Y cuando te querés acordar, ya tenés que volver a tu casa. Y ahí estás como, ¡vamos! ¡Por fin! Pasé el lunes, puedo comer, puedo dormir, voy a descansar todo el tiempo. Pero no te diste cuenta que al día siguiente va a ser martes. Y se volverá a repetir todo. Pensás la semana, estás la semana pensando en terminarla. Y cuando querés acordar, ya es viernes. Y ahí se produce un momento de felicidad. Si estás pensando, esto dice cualquiera, porque yo los viernes no los puedo disfrutar, porque tengo básquet, tenis, fútbol, handball, water polo, canto, danza y un montón de actividades más. Voy a darte otro ejemplo. Llegás el viernes a tu casa. Súper cansado. No te acordás ni lo que hiciste, qué día es, nada. Y te acostás. Te dormís. Al día siguiente te levantás por nueve a las ocho de la mañana. Y le levantás a tu mamá. ¡Mamá, no quiero ir a la escuela! Y ella, milagrosamente, te responde, ¡hoy es sábado! Y vos te levantás de la cama con mucha felicidad. Y con mucha energía. Como cuando te tomás veinticinco espíritus. Esto se produce por la felicidad. Así es, felicidad. Bueno, parece que con los ejemplos me estoy yendo del tema central, pero quédense tranquilos que ya voy a dejar de darlos. Voy a hablarles ahora de las personas que no se consideran felices, que piensan que no lo están o que nunca lo van a estar. Aunque yo creo que eso no es posible. Voy a darles también dos consejos. Son pocos, pero para mí son bastante útiles. Primero, no tienen que adaptarse a la sociedad. ¿Por qué? Porque ustedes deciden qué hacer, cómo actuar y cómo pensar frente a sus decisiones. No crean que un pensamiento negativo de otra persona les influya. Son sus pensamientos y sus decisiones y van a ser positivas o negativamente para ustedes. Y el otro es que, aunque me contradiga, no siempre hay que estar felices. Puede ser que alguna vez estemos con una sonrisa o que sintamos que nada más importa. Pero no siempre hay que estar felices. ¿Por qué? Porque se pierde la esencia de esta emoción y no vamos a llegar a valorarla. Porque sabemos que la tenemos y que nunca la vamos a perder. Pero digan que perdamos esa felicidad, va a ser muy difícil volver a recuperarla. Ahora, respondiendo a la pregunta que les di yo hoy, me considero feliz por momentos. Y esos momentos me permiten a mí valorar esa felicidad. Pero ustedes, ¿valoran su felicidad? Muchísimas gracias.